A 10 días de debutar en la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales, el equipo de Pérez Celedón sigue la preparación, la observación de algunas figuras y la incorporación del experimentado Taylor Morales al cuerpo técnico son aspectos que sobresalen antes de enfrentar los duelos contra Osa y Buenos Aires de Punta Arenas. Vamos a tener una eliminatoria bastante complicada porque ya pasamos la eliminatoria interna donde ya fuimos los ganadores absolutos de esta primera fase, ahora viene la más importante, la más dura que sería la de la zona sur contra el cantón de Buenos Aires, el cantón de Osa y el representativo de Corredores y Golfito a ver quién sería el representante del sur sur. El equipo tiene más de dos meses de preparación con una base importante de las divisiones menores de los guerreros del sur. Pero también estamos dándole seguimiento a otros valores que están por fuera de la institución y que queremos acercar y darle la oportunidad a todos los muchachos del cantón que se incorporen lo más pronto posible para aún así tener una representación más grande. La incorporación de Taylor Morales es otro punto alto. La experiencia y el trabajo en los últimos años en ligas menores del ex delantero del municipal de Pérez Celedón hace que su llegada al equipo de Juegos Nacionales sea valiosa. Tengo dos meses de estar cerca aquí trabajando con el municipal de Pérez Celedón y cuando ya fuimos los ganadores de la cantonal yo le solicité al comité de deportes, en este caso a don Ronald y a don Johnny y a los más miembros del comité que incorporáramos al señor Taylor Morales o en este caso a mi amigo Taylor Morales que me parece que es una persona muy importante para el cantón no solo por lo que deportivamente nos ha dejado en la historia del fútbol sino también como una persona muy conocedora de fútbol. Y con la llegada del Pony el equipo se muestra más fuerte tanto en la cancha como en el banquillo. Dichosamente Taylor aceptó, dichosamente el comité también aceptó, entonces estamos tratando como dicen de ser fuertes en todas las partes, de tener gente de experiencia, gente que tenga conocimiento del cantón de los jugadores para así tener una mejor representación en todos los aspectos. El primer partido de los generaleños será el 25 de marzo al mediodía en la cancha del Polideportivo contra el Combinado de Osa.